Muy buenas superhéroes, bienvenidos a nuestra dosis semanal de Star Wars gracias a la serie animada La Remesa Mala que hoy viernes ha estrenado en Disney Plus su noveno episodio un episodio destacado básicamente porque marca un nuevo punto de inflexión en la serie animada ¿Por qué? Porque llegamos a la mitad de la temporada ya estamos justo en este ecuador de la serie en esta primera temporada, todavía nos ha anunciado la segunda todo apunta a que vamos a tener una segunda temporada pero lo cierto es que ahora estamos en el punto medio de este arco argumental que nos están contando con esta nueva serie animada que viene a ocupar el hueco como ya sabemos de Star Wars The Clone Wars como siempre toca analizar este episodio que ha dejado bastantes escenas de acción y sobre todo ha dado un paso hacia adelante en el desarrollo de la trama trayendo algunas pues aclaraciones de dudas que veníamos arrastrando desde hace unos cuantos episodios como siempre advertir de spoilers y nada, dentro de intro comenzamos este noveno episodio del total de 16 episodios que va a tener la primera temporada viene bajo el título recompensa perdida que ya nos va dando pistas de lo que puede llegar a pasar en este capítulo porque además lo retoma justo donde lo dejó la anterior con ese momento, con esa pedazo de aparición que tuvimos de Ben apareciendo justo al final noqueando a Hunter en ese duelo que hubo ahí al más puro estilo el viejo oeste y llevándose a Omega con él porque alguien había contratado sus servicios y iba a llevar a Omega a algún lugar que todavía no sabíamos así el episodio comienza con la Fuerza Clone 99 en su nave y a la huida del planeta Bracca intentando localizar a Alcazar Recompensas mientras le sigue de cerca Crosshair lo cierto es que aunque la remesa mala comienza el episodio estamos ante un episodio en el que precisamente la remesa mala no tiene mucha importancia ¿por qué? porque básicamente nos centramos muchísimo en Omega desde los últimos episodios hemos visto que la atención se centra principalmente en Omega que va pues teniendo que hacer sus propias acciones va protagonizando sus propios eventos y se le da así una importancia mayúscula a este nuevo personaje que ha introducido la serie animada así rápidamente la acción se nos traslada a la nave de Ben donde está encerrada Omega que está intentando pues liberarse de esa celda en la que está metida porque tampoco sabe muy bien que está pasando ella sencillamente ha sido secuestrada por Ben y no tiene ni idea de por qué aquí en la nave de Ben descubrimos al fin quien ha contratado a Alcazar Recompensas para capturar a Omega y vemos que no ha sido otro que el primer ministro de camino que quiere conseguir el cuerpo de Omega correcto, quiere conseguir el cuerpo le da igual que pase con Omega es más, Cadbain pide un plus en su recompensa por llevar a Omega con vida es decir, que podía llevarla también muerta si era necesario y de hecho se confirma cuando la científica jefa de camino habla con el primer ministro y este pues le ordena que en cuanto llegue Omega y le coja su ADN pues acabe con Omega es decir, él no quiere para nada a Omega con vida en contra de lo que le pasa a la científica jefa que sí quiere que Omega viva de hecho esto lo vamos a ver al final del episodio pero ya lo que fue al principio de la serie de hecho creo que fue en ese capítulo de estreno que es cuando prácticamente ayuda a Omega a que pueda huir con la remesa mala ella sabe que si Omega se queda en camino le va a pasar algo malo y prefiere que siga con vida aunque esté alejada de ella y por eso cree que la fuerza clon 99 puede ser su única manera de vamos a decir sobrevivir en la galaxia en paralelo la fuerza clon 99 va haciendo sus averiguaciones así descubren incluso que el cazarrecompensas es Cad Bane que fue además un hueso duro de roer durante la república enfrentándose a los Jedi y demás pero sobre todo lo más importante es que descubren que hace tan especial a Omega es Aitex el que entra y dice que analizando su genoma ha descubierto que Omega es un clon puro es decir, es un clon tal cual de Jango Fett que fue el cazarrecompensas original como ya sabemos que sirvió vamos a decir de punto de partida de molde del que extrae el ADN y a partir del cual se clonó lo que pasa que dicen que mientras que el resto de clones que sirvió para el ejército de la república si sufrieron alteraciones genéticas principalmente el acelerar su crecimiento como Omega no hicieron esto Omega es un clon literal de Jango y ahí es curioso ese comentario que hace Hunter diciendo cuántos clones hay así cuántos clones puros hay de Jango y Aitex hace referencia a uno más por lo menos que ellos sepan solo hay uno el denominado Alpha que más adelante se pasaría a llamar Boba claramente todos sabemos este es Boba Fett al jovencito que ya vimos en el episodio 2 que hemos visto en la trilogía secuela de Star Wars que hemos visto en la segunda temporada de The Mandalorian y que va a protagonizar también su propia serie en Disney Plus con The Book of Boba Fett que se estrena este diciembre en la plataforma desde luego el hecho de que Boba sea Alpha y Omega sea Omega y un montón de letras que nos invitan a pensar que ha habido bastantes experimentos hasta conseguir otro clon o por lo menos en lo que podemos teorizar ahora mismo y también en base a lo que vemos en este episodio con lo que vamos a ver un poquito más adelante es interesante también aquí lo que dice Tech diciendo que Boba está completamente desaparecido desde las guerras desde las guerras clon que no saben dónde está y por eso Omega es tan especial porque es el único clon puro que tienen identificado por lo menos localizado no saben dónde está Boba eso sería interesante quizás pues explorarlo de alguna manera en The Book of Boba Fett para entrar así un poquito en lo que vamos a decir son los orígenes puros del personaje después de que ve morir a su padre a Jango Fett en el episodio 2 ver cómo le cambia el chip cómo decide emprender por un lado ese odio a los Jedi que sabemos que tiene y por otro lado su carrera como mercenario que hace recompensas pero bueno seguimos con los acontecimientos y la nave Cadbain se dirige a Boravio que es el lugar el punto de encuentro donde ha quedado con los Caminoanos para hacer el intercambio le entrega a Omega y a cambio le dan los créditos es interesante que este lugar pues tiene un antiguo complejo de los Caminoanos y en concreto es un antiguo complejo de investigación lo que va a dar pie a que se hagan también averiguaciones mientras está llegando está aterrizando Omega consigue escapar de su celda engañando al robot que ayuda a Ben diciendo que le va a reparar la pierna cuando consigue ahí hacer uso de sus dotes para el engaño y al final se acaba escapando consiguiendo también el comunicador y se acaba infiltrando en el complejo pero Kevin también la localiza y va tras ella en esto intenta contactar con la fuerza con los 99 pero está tan lejos que para poder saber dónde está tiene que provocar un pico de energía sin embargo antes de que eso pueda ocurrir Kevin la localiza a partir de aquí empieza lo interesante del episodio porque empieza la acción empieza aquí el ritmo frenético porque Kevin localiza Omega pero también reciben otra visita más hay alguien más allí ni más ni menos que Fennec Chan quien ya estuvo detrás de Omega en episodios anteriores y que aquí vuelve a aparecer porque ella también quiera Omega ¿por qué? pues ya lo descubriremos a partir de aquí como ya digo empieza lo más interesante porque tenemos bastantes encuentros entre Fennec Chan que está todavía en unas fases iniciales todavía no es tan letal y tenemos a Kevin que ya es un mercenario vamos a decir asentado y tenemos ahí diferentes momentos de batalla que a mí me ha gustado muchísimo luce bastante bien las batallas están interesantes utilizan diferentes herramientas diferentes armas lo he visto bastante completo y además como tiene lugar en diferentes lugares ayuda también a que no te aburran ayuda a que el ritmo sea también frenético porque tenemos muchas huidas Omega se escapa van detrás de ella ahora se vuelvan a encontrar vuelve a huir Omega vuelve a tener otro encuentro me ha gustado mucho ese desarrollo lo que pasa que como ya decía al principio se ha dejado completamente en un segundo plano a la fuerza Clon99 que básicamente no ha visto nada de acción en este episodio en este transcurrir de huidas es donde Omega descubre que ha habido otros experimentos con otras criaturas llega allí a unos tanques donde podemos ver a unas pues a unos seres no se llegan a identificar muy bien pero aquí sí que se descubre por medio de Fene Shan ella toma toma nota toma conciencia de que los Caminoanos la quieren para experimentar con ella de hecho Fene Shan dice que viene a ayudarla no viene como Cad Bain que básicamente la va a vender sino que dice Fene Shan que realmente le está haciendo un favor y le está salvando de Cad Bain esto lo vamos a descubrir con el final del episodio porque realmente descubrimos que quien ha contratado a Fene Shan es ni más ni menos que la científica jefa ella quiere velar por la seguridad de Omega quiere que sobreviva y lo que quiere es que Omega no caiga en manos del primer ministro de camino porque lo único que quiere es robarle su material genético no lo quiere para nada más y en cambio la científica jefa sí que ha llegado a simpatizar con ella ha llegado a conectar con Omega y por tanto prefiere que esté con la fuerza Clon99 y que siga a salvo después de varios encuentros Omega acaba llegando al fin a la cápsula de escape se lanza de la instalación de este complejo y pues acaba volando por los aires en una cápsula que realmente no puede pilotar se salva afortunadamente porque consigue enviarle antes un pequeño pico de energía a la fuerza Clon99 que la localiza y así ellos interceptan esa cápsula y consiguen salvar a Omega no hay mucho más desarrollo al margen de esto si es interesante que cuando Omega está con la fuerza Clon les pregunta exactamente qué pasa con ella por qué la buscan y ahí se sinceran con ella y le dicen que ella es única que ella es especial y que van a ir detrás de ella y entonces a Omega le entra el miedo lógico y normal porque sabe que si es tan única siempre van a ir detrás de ella siempre van a emplear todos los recursos posibles con tal de conseguirla pero Hunter la tranquiliza y le dice que eso no va a ocurrir nunca tenemos ahí un emotivo momento que sirve para conectar aún más a Omega con la fuerza Clon99 y sobre todo ese vínculo entre Omega y Hunter que ya se ha venido potenciando a lo largo de los episodios previos creo que estamos ante un episodio que va de menos a más ese ritmo esa acción funciona muy bien también el papel tan protagonista que tienen Kat Bain y Fennishan es de agradecer aunque se haya dejado en un segundo plano a la remesa mala y también que Omega vaya teniendo cada vez más importancia es cierto que me gustaría verla como un personaje más adulto pero me da a mí que durante toda esta primera temporada la vamos a ver así y como ocurriese por ejemplo con Ahsoka en The Clone Wars o por ejemplo como ocurriese con Ezra Bridger en Star Wars Rebels me da a mí que aquí vamos a tener que lidiar todavía con una Omega muy joven muy infantil y no será hasta futuras temporadas cuando la veamos más adulta más realizada un capítulo que va muy en la línea de los anteriores episodios con un tono relativamente oscuro y cargado de acción lo cual es de agradecer porque teniendo en cuenta que estamos hablando de una serie que tiene 16 episodios pues es necesario que haya bastantes episodios con mucha carga de acción no se desarrolla a lo mejor tanto de la trama no se dan tantos pasos hacia adelante se van descubriendo cosas pero bueno no hay un gran progreso de hecho casi que la situación es casi la misma a la que estábamos a lo mejor en el episodio anterior porque normalmente Omega está en el punto de mira van a seguir detrás de ella y la fuerza clon99 va a tener que seguir huyendo pero bueno tenemos aquí un episodio realmente de transición pero que yo lo he disfrutado es decir a mi esas dos de acción me gustan y para tener una serie animada con episodios de más o menos 20 minutos yo creo que entretiene que es también la función de esta animación en general muy buenas opiniones de este capítulo espero que también os haya gustado a vosotros y os leo en los comentarios nos seguimos viendo adiós